¡Gracias! 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 ¡Karen! ¡Wendy Rie, Melisa Rie! ¡Gracias! Se presenta la gran banda Soledad Román de Lumbia de la hermosa ciudad de Cartagena de India y con ritmo y son nuestro tambor mayor marco bravo aquí Esto va para YouTube, venga. Con levantada a la inscripción, a la atención FI, al INE, al Pistalframe Cubri. Para dar parte al jurado Pistalframe. Buenas tardes, señores miembros del jurado y público presente. Les habla María Paz Jiménez, tambor mayor de la gran banda Soledad Román del Río, de la hermosa ciudad de Cartagena de Hilda, la cual se hace presente en la segunda fase de este concurso. Y no existiendo alguna anomalía, solicite la inscripción de 10 minutos de gustos son de tu opinión. Gracias. Paso doble. ¡Olé! Con su pan, ¡más! Sí, la María Paz. ¡Más! ¡Más! se va a ir Marcourao ¡Más teleados! ¡Más teleados! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!